Con un inesperado anuncio y en medio de la pandemia del COVID-19, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó duplicar el número de barcos militares, aviones y fuerzas especiales para combatir el narcotráfico en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, una decisión con la que también busca escalar, aún más, la atención sobre el gobierno de Nicolás Maduro y cerrar el cerco a los carteles mexicanos. Maduro no tardó en reaccionar y asegura que la Casa Blanca busca desviar la atención sobre la crisis sanitaria por el COVID-19. Y es que este anuncio se da una semana después de que fiscales de Estados Unidos anunciaron cargos por narcotráfico contra Maduro y otras 14 personas de su entorno más cercano, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, entre otros altos funcionarios.